39 minutos y a esta hora tenemos un enlace con Leonor Pérez, periodista peruana que radica en Barcelona, que como sabemos es la segunda ciudad de España con la mayor cantidad de infectados por coronavirus. Leonor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí en Lima, muy buenas noches en Barcelona. Quiero que nos cuentes un poco cuál es la situación en medio de esta pandemia del COVID-19 que se vive a nivel mundial. Bueno, hola, ¿qué tal? Aquí pues somos todos encerrados en casa desde hace cinco días, cinco días sí, y no hay escuelas desde hace cinco días. Bueno, ya saben ustedes también. Bien, parece que hemos perdido temporalmente la comunicación con Leonor, pero nos estaba contando de que ha cambiado ya el ritmo de vida de los ciudadanos de Barcelona porque ya están viviendo de ellos el cierre de establecimientos comerciales y también el cierre de escuelas, ¿no? Porque también están guardando una cuarentena en sus casas. Así es, Barcelona es prácticamente la segunda ciudad más importante de España, una ciudad que tiene una gran cantidad de población, pero no solo eso, sino también una gran cantidad de visitantes cada año y cuya actividad económica también depende del turismo y las visitas que tiene. Vamos a retomar el enlace con Leonor Pérez más adelante.